No te muevas, que el pilado López va a tu casa. Al séptimo, ¿te gustaría ganarte un lindo premio? Tiempo a jugar. En el primer programa juega Benjamín Vicuñez. Actor, buena gente, buena onda y lo vas a disfrutar acá a hoy. La emboco muy bien. Usted siente que tiene precisión para el emboque, para el chino. Voy, ¿eh? Voy. Este sábado a las 8 de la noche, Juego Chino con el pilado López por TNP.